Hola, y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Castlevania, retomándolo desde el capítulo número 9. En el capítulo inmediatamente anterior, derrotamos a la señora oscura vampiro, y debo decir una cosa, el vídeo, por algún motivo, YouTube no lo ha querido tragar bien, no lo ha procesado bien, y si bien yo lo edité y lo rendericé en 1080, YouTube no ha procesado esa calidad, y el máximo de calidad que al menos cuando yo lo he mirado hace un rato estaba establecida era 720 HD. Lo resubiría encantado, pero YouTube no va a aceptar dos veces el mismo vídeo, y realmente ya lo habéis visto al menos unas 80 personas, así que no tiene sentido resubirlo, porque ¿quién lo va a volver a ver solo por verlo en HD? Y entonces, pues eso, que el vídeo se va a quedar en 720p, es una lástima, porque es un combate bastante guachi, salvo la primera fase, todo lo demás mola mucho, pero nos vamos a tener que quedar con 720p, espero que no me pase lo mismo con este capítulo. Espero. En fin, por ahora, capítulo 9, Bosque de Huesos, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, esperaba que me dijeran algo más. En fin, las sombreras de Seraphine, por cierto, bueno, ahora os lo diré, vamos a leer por ahora esto. Carmilla, como uno de los miembros fundadores de la hermandad, recibió estas sombreras como regalo de la orden por su devoción y pureza de espíritu. Creadas, según dicen con las plumas de un arcángel, originalmente las sombreras de Seraphine permitían a su portador volar cortas distancias, pero ahora, corrompidas tras siglos de uso por parte del señor oscuro de los vampiros, tan solo queda una fracción de su poder. Ya sabéis que esto, en principio, nos va a permitir hacer doble salto. Aquí veis que es bastante espectacular el doble salto. No permite hacer más, sí que tiene algún convico y tal, pero nada más. Por cierto que eso me recuerda la figura de la izquierda a una mujer y la de la derecha a un hombre, de algún modo. Y lo que os iba a decir, por si alguien se pregunta cómo son las sombreras, porque claro, tenemos por ahí el guantalete oscuro, las botas ciclón, pues las sombreras esencialmente son los, digamos, remaches dorados que tienen ahora arriba. Me cago en la puta, que mal se ve, podía acercarse un poquito a la cámara, pero está muy lejos. En fin, que antes lo que sería la parte de abajo, no sé cómo describirla, o sea, justo es difícil de describir. A ver, mirad el principio del anterior vídeo y veréis que Gabriel la parte dorada antes no la tenía. Tenía un poco por encima la parte dorada en el pecho, pero a la altura del hombro no. Digamos, en la zona circular, en la zona donde se concentra el dorado, eso antes no estaba. Joder, qué difícil que es de describir. Tengo un vocabulario muy pobre a nivel de ropa. En fin, gema mágica oscura, así de entrada, de regalo, ¿no? Esto no se puede romper, eso no me gusta, pero da la impresión de que esto antes era algún tipo de pantano, quizás. Oye, esos son ciervos muertos o algo así. Qué chungo, ¿no? ¿Habrá algo por aquí detrás? Mirad, aquí tenemos un cadáver. Madre mía, qué bien. Con una gema luminosa, pero qué nivelazo. Y acabamos de empezar tú. Y acabamos de empezar. Eso precisamente me da mala espina. No podemos romper esto. Curas, pues no merece la pena. Me voy a cargar la magia al máximo, ya que estamos. No sé qué viene ahora, pero en cualquier caso, con la magia al máximo, siempre será mejor. Por cierto, que ya tengo bastantes recipientes de agua bendita. Fíjate que ahora puedo llevar 10. Originalmente podíamos llevar 4, pero una vez conseguidas las mejoras de los primeros niveles, que eran inaccesibles porque no podíamos hacer doble salto, pues ahora podemos llevar 10 unidades de agua bendita. Perfecto, ¿no? Y tengo 22.000 puntos de experiencia. Que tendré que gastar en algo. Presumiblemente magias. Aunque la verdad es que los combos de las alas están también bastante chulos. Luego me los gastaré, si eso. No sé si me moriré al caerme aquí. Ah, pues no. ¿What? ¡Ey! ¡Trolls! ¡No, hombre! ¡No fastidies! Podían haberse borrado un poquito más los enemigos del pantano de los huesos. Por cierto, que mientras estaba recopilando de nuevos objetos, he descubierto lo útil que es lanzar a los enemigos por el aire. ¿Recordáis a los espectros estos que llevan espadas? Bien, pues lanzarlos en el aire es ultra útil. De hecho, prácticamente te puedes bajar a un hijo puta de esos en el aire. Pero, de verdad, os lo digo, ¿eh? Os lo bajáis en el aire. No toca el suelo. A ver. Vamos a ver. ¿Habría quizás que correr o qué? Pues sí. Perfecto. Había que ir corriendo un poquitico para poder saltar más con las alas. Perfecto. Mira, ahí se ve muy bien lo de las sombreras. Antes no tenía los remaches dorados. Zombies. ¡Ay, qué ricos! Tan solo quieren un abrazo, en realidad. ¿Pero qué haces, loco? ¡Ay! ¿Qué coño? Esto no me lo esperaba. ¿The fuck? ¿Qué puta mierda es esto, tío? No, en serio. Esto no me lo esperaba. ¡Y se sacan otra vez la cabeza! ¡Pero qué putos bichos más incómodos! ¿En serio? ¡Joder! Y me dirás encima que tenemos que destruir todas las cabecitas para poder matar a uno. ¡Cago en la madre que lo parió! Me tenía que agarrar el cabrónido. ¡Vaya pedazo de mierda de enemigos! Este no se muere, ¿no? No, no los matamos al quitárnoslo de encima. ¡Vaya palo! A ver, vamos a matar esa cabeza. Cuidado. Vamos a acabar ahora con el que estaba medio muerto. A ver esa ficha de... ¡Ah, vale! Que hay que sacarlos de la tierra. A ver. ¿Qué nos dicen de estos señores? Cavador descabezado. Tamaño medio, dificultad media. Especialmente vulnerables a los cristales, no es novedad. Y además, al agua bendita. Estas criaturas no muertas son los restos decapitados de seres inhumanos, en su mayoría guerreros de la Hermandad de la Luz. La magia necromántica les ha reanimado y ahora corrompen aquello por lo que lucharon cuando eran humanos. Atacan utilizando sus cabezas para golpear y morder a sus víctimas mientras las controlan enterrados en el suelo. Y es precisamente en sus cuerpos donde se encuentra su punto débil, ya que estos enemigos pueden reemplazar sus putas cabezas. Me cago en satanás. Bichos de mierda, insisto, ¿eh? Bichos de mierda. Ahora cuando salgan les voy a tirar un bombazo de agua bendita ahí. Venga, ¡boom! Mal es que no podemos matarlos a todos a la vez. Pero mira, nos quitamos de unos cuantos. Otro más, venga. Perfecto. Muy bien, dos más. ¡Ay! Esto ya no me ha dado tiempo. No pasa nada. ¡Se han curado! ¡Qué nivel, macho! ¡Qué pedazo de nivel! ¡Insisto! Bueno, la cabeza está ahí, pero da igual. ¿Qué nos va a hacer si destruimos el cuerpo? Vale. Son una verdadera molestia, ¿eh? Un dolor en el culo estos enemigos. Pero con el agua bendita no creo que me supongan demasiado problema. Vale. Izquierda o derecha. Vamos a ir por la cueva. No debería haber venido por la cueva. No puedo volver. Soy gilipollas. Pero bueno, creo que eso no es novedad. Ah, pues mira, sí. Por la cueva. Era una buena idea. O igual no. Oh, pergamino. Seid. Uf, mierda. Chupacabra. Un chupacabra lleva varios días siguiéndonos. Debo advertir a mis compañeros, pues aunque estas criaturas no son más que una molestia, no tenemos tiempo para jugar a sus estúpidos juegos. Tenemos una misión más importante entre manos. Hemos de salvar el mundo de la amenaza de los señores oscuros. Y si uno de esos chupacabra se interpone en nuestro camino, no tendremos más opción que acabar con su existencia. Pues esa es la voluntad de Dios. Pues bueno. Yo no sé si podré volver por donde he venido. Habría que mirarlo. Y tal. Y tal. Oye, ¿por qué no se levanta el hijo de puta? A ver, vamos a ver si puedo saltar y llegar hasta el otro lado. No sé qué habrá por este otro lado. Vamos a explorar un poquito. Uy, qué salto más imponente. Ah, pues ya está. Alicatao. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡No! ¡Más cabezas! ¡No! Y encima yo soy gilipollas y me pongo a saltar ahí. ¿Qué haces? ¡No es el momento de coger una gema de magia oscura! ¡Qué gilipollas que eres, Gabriel! Te lo digo, ¿eh? Te falta un hervor. A ver si llegamos al máximo. Pues no. Aún nos quedan cinco cristalitos. Aún nos quedan. Creo, vaya. Yo diría que aún queda ahí un pegote. Por aumentar. Joder, encima han salido bastantes. Me cago en la puta. ¡No me toques los huevos! Pesadilla de ser, ¿eh? De verdad te lo digo. Qué pesadilla de ser. Es que son pesados, ¿eh? Queda uno... ¡Tus muelas! ¡No! ¡Os ha ido el agua bendita! ¡Mierda! A ver, venga. ¡Uy, va! ¡Qué mal lanzada! ¡Mierda! Fatal, ¿eh? Ha tirado muy mal. Pero bueno, al menos les hemos dado. Que ahora usamos otra. Luego solo tenemos que romper el mobiliario para conseguirla. ¡Por cierto! ¡Por cierto! ¡Por cierto! Os tenía que decir yo una cosita. Ahora os lo pondré. ¿Recordáis que yo estaba muy picado con el tema de que... El agua bendita parecía, ¿no? Que nos la daba... Que nos daban un frasquito en la abadía. Parecía eso, ¿no? Llegaba el tipo, tenía ahí un frasquito y nosotros nos los llevamos. Y yo digo, pues si es que luego el agua bendita la vamos a encontrar en cualquier sitio del castillo rompiendo barriles. ¡Pues eso tiene una explicación! ¡Han pensado en eso! A ver, vamos a ir un momento aquí y vais a ver por qué yo estaba muy equivocado. Vamos a ir al agua bendita. Aquí la tenemos. Y veamos. A primera vista, este vial parece estar vacío. Este es, digamos, el que encontramos en la abadía. Sin embargo, al abrirlo siempre quedan unas pocas gotas de agua bendita en el fondo. Estas son las lágrimas inacabables de los catorce santos auxiliadores. Y pueden utilizarse para bendecir cualquier fuente de agua. Lo que la convierte en un arma excelente contra criaturas de la noche. Obviamente, pues luego lo explotan. Entonces, ¿qué pasa? Que cogimos un vial que siempre tiene algo dentro. Siempre tiene un par de gotas de agua bendita. Y entonces, esencialmente, yo diría que cogemos agua cualquiera, viales de agua cualquiera, para conseguir esa agua bendita, ¿no? Es la impresión que a mí me daba ya. ¿Así puedo llegar ahí? Perfecto. Así que esa es la explicación. No sé yo si quiero venir todavía por aquí, ¿eh? A ver, ¿a dónde lleva? Un poquito más arriba. Pues no quiero subir un poquito más arriba. Uy, espera, espera, no. Mierda, mierda. Ay, ay, vamos a ir de las manos el salto. No llego ni harto de vino. Pues nada, seguiremos hacia adelante. ¿Qué remedio me queda? ¿Qué remedio me queda? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué? Encima me ha quitado también las alas. Mira, ahora podréis ver lo que os he hablado de la forma ahí en varias ocasiones. Fijaros en las sombreras, que ahora no tienen los remaches dorados. Solo tiene lo que sería el pecho, pero el hombro, que es justo donde empieza el brazo, no tiene nada. Vamos a subir por aquí. Un momentico. He visto aquí el saliente. A ver qué tiene este señor. Un pergamino, seguramente. Ah, pues no, gema de vida. ¿Qué cosas, oye? Hijo de puta. Ya te pillaré ya. ¡Hala! Joder, qué manera de darme los buenos días. Espérate, vamos a ver un momento las debilidades del troll. O sea, cosa que tenga alguna vulnerabilidad del palo agua bendita, que no creo. Ahí va, ¿por qué me voy tan abajo? Si este es de los primeros enemigos que salió. ¡Buah, solo cristal! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¿Igual es un poco vulnerable el agua bendita? Nada, nada. Nada. Además este tenemos que domesticarlo para romper las piedras del fondo. A ver si lo hacemos. Pero vamos a ver, pedazo de gilipollas. ¿No ves que estoy luchando contra un troll? ¿Qué me dices a mí de cola ahora? Putos... Putos mierdas de gremlin. ¡Hala! Encima, ahora no me puedo curar, tampoco. Agua en la leche. Cuidado. Hacia él me va a matar, ¿eh? Además estaba pensando en usar agua bendita como escudo. Acabo de acordar de que no tengo magia. Ahora me he acordado. ¡Uy, uy, uy, uy! Que se pone furioso. Cuidado. Venga, va. Esto era... Ha sido un poco inesperado. Pero nada, que Gabriel está más fuerte que el troll, oye. ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! Casi se me va de las manos, ¿eh? Por un pelángano. Venga, rompemos las piedras. Vamos aquí. Hay aquí un soldado. Ah, no, está el gremlin, ahí. Espérate, vamos a acabar pues con el... Hijo puta este. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Quería que se había ido. Me ha parecido que se movía. Menos mal, ¿eh? Y ahora veis las sombreras de nuevo. Creo que ya está bastante claro lo que estaba queriendo deciros, ¿no? El que no lo haya visto aún, por favor, que se gradúe las gafas, si no las lleva. Que le van a hacer falta. Espera, entonces esto es por donde habíamos venido antes. Pues vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. ¡Ay, wow! ¡Qué mal, menos mal! Ese doble salto, bueno, me ha salvado la vida. Venga, vamos por aquí. Cuidado. Creo que me he quedado sin carrerilla hacia el final. Nos metemos por aquí y repetimos esta fase. Perfecto. Ideal. Vamos. Solo que ahora no nos va a parar ningún chupacabras. ¡Ah, Dios! Me he dejado... Me he dejado el cadáver que hemos roto. Bueno, que hemos roto... No hemos roto el cadáver. Hemos roto una pared y había un cadáver detrás. Y me lo he dejado. Muy inteligente yo, ¿verdad? Muy inteligente yo. El Grenlim estaba por aquí. Y el cadáver... Espera, ¿era un cadáver o era un Grenlim? Espera, estaba el Grenlim, ¿verdad? O sea, Grenlim... ¿Qué mierda, Grenlim? Lo que había era un chupacabras, no un Grenlim. Pedazo de gilipollas. Se me cruzan los cables, lo siento. No sé de dónde mierdas me he sacado yo ahora que había un cadáver. Pero bueno. Me encanta cuando explotan así. Hemos roto esta pared aquí y luego esta que tenía detrás al chupacabras. Y ya está. Qué tonto que soy. Cómo se me va la cabeza. Cómo se me va... ¡Epa! León. ¿Qué diría mi madre? Por aquí a la izquierda no se puede ir, ¿no? Vale, pues vamos a ir, pues, por aquí. Coño. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Eso está puesta mala uva. Cago en la leche. Vamos a ver... ¡Upa! Cago en la puta. Puto Gabriel que no se ha agarrado. Venga. A ver si acabamos ya este nivel. Nos dicen algo interesante. Supongo que aquí vamos a descubrir algo. Bastante relevante para la historia. Lo que nos dijo el dios Pan. En el bosque de huesos sí vamos a averiguar algo. Hacemos esto. De que no hay nada. Y seguimos avanzando. Venga. Y ahora para arriba. A tope. Doble salto. Un poquito antes. Ahí. Ideal. Me encanta este doble salto. Me encanta. Muchísimo, además. Me recuerdan exactamente a las alas de Bozocuar. Solo que aquí no podemos planear. Pero molan mucho, ¿eh? Las alas ahí... Blanquitas. Quedan súper guays. Ahí. Y a ver qué nos dice este hombre. Parece que creo... Yo creo que acabamos ya el nivel, ¿eh? De todos modos. Lo he visto. Gandolfi aún vive. Se oculta en lo profundo del bosque. Bajo la apariencia de un viejo mendigo. Estoy seguro de que no me equivoco. Es aquel guerrero del que habla la profecía. Aquel que destruirá a los señores oscuros con sus armas legendarias. Y nos salvará a todos. Sabía que volvería. Alabado sea Dios. O sea que Gandolfi... Bueno, eso en cierto modo ya lo sabíamos. Hace algún tiempo, en otro pantano, nos encontramos un cadáver de un hombre que decía que creía haber visto a un hombre viejo que, cuando se dio la vuelta, desapareció. Así que pronto nos vamos a encontrar con Gandolfi. Vale. Por cierto, aprovecho este momento. No sé si os lo he dicho al principio, si no os lo repito. En vista de que los servidores de Diablo van como la mierda, porque van muy mal, llevan dos semanas y media y yendo fatal. Voy a aplazar el let's play, el vídeo, la serie, llamarlo como queráis. Y voy a empezar con otro. Ahora se está instalando, de hecho, es Infamous. Lo empezaré si puedo hoy. En principio no debería tener mucho problema con tiempo. Y si no, mañana. Pero va a caer ya Infamous. Porque si no, ahora mismo llevo una semana entera que solo estoy subiendo a Castelvania. A mí me gusta, pero la variedad, en la variedad está el gusto que se dice. Por lo demás, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Castelvania. Hasta luego.